Música Los funcionarios del centro penitenciario Tenerife 2 llevan acampados a las afueras del centro desde el pasado lunes exigiendo mejoras para el colectivo. Reclaman mejoras en las medidas de seguridad y un incremento salarial. Llevamos acampados desde el lunes día 15 a las 7 de la mañana, que estamos hasta el 20, a las 2 de la tarde, con el tiempo que está haciendo la Esperanza. Puedes comprobar como tengo la voz, he dormido hoy aquí en la tienda de campaña y lo que pedimos es que se acabe ya el abandono por parte del Ministerio del Interior, por el señor Grande Marlaska, al que nos tiene sometidos. Y pedimos una serie de cosas, que son, primero, 3.400 vacantes que faltan, sin cubrir en todas las prisiones de España, concretamente en Tenerife 2, 50, en el CIS Mercedes Pinto 20 plazas, y el trabajo lo estamos haciendo el resto de compañeros que estamos aquí. El Ministerio del Interior le ha reconocido a Policía y Guardia Civil, después de la crisis, su justa subida salarial y a nosotros nos la niega. El resto del Ministerio tiene esa subida salarial y parece que no somos, que la gente no sabe que somos el tercer eslabón de la cadena, que está la Policía, está la Guardia Civil con sus grandes intervenciones y que luego está a prisiones, que los delincuentes no se volatilizan, los delincuentes van a algún lado y ese lado es aquí detrás. Aquí detrás, donde está tanto ocultismo, los responsables políticos deben saber lo que pasa y deben saber que ahí detrás se trabaja con ellos 24 horas al día y que no tenemos absolutamente ninguna manera de protegernos. Los funcionarios de las prisiones exigen un incremento salarial que ya se les ha aplicado a los cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Civil o la Policía Nacional, además del aumento de la seguridad dentro de los centros penitenciarios debido a la gran cantidad de agresiones que sufren por parte de los internos. Queremos que se nos reconozca a gente de la autoridad que no lo somos y debido a eso hay muchas agresiones en prisiones. Esta semana, concretamente, 15 agresiones en prisiones de España muy graves, ha habido en Melilla, ha habido en Murcia y las más graves han sido en La Coruña, que dos compañeros que estaban trabajando, como los que están trabajando hoy ahí adentro, dos compañeros con 150 internos, han salido en ambulancia de su puesto de trabajo al hospital por una agresión a cabezazos y a puñetazos de un interno. A través de la plataforma Tu Abandono Me Puede Matar, creada en Málaga y que ya se ha extendido por todo el territorio nacional, los afectados denuncian las agresiones que sufren en las prisiones españolas. Solo en lo que llevamos de semana se han dado hasta 15 casos de agresiones dentro de los centros penitenciarios de toda España. En Málaga surge el movimiento, es una prisión con un número de funcionarios elevado y han conseguido que el movimiento sea extensible a toda España o casi toda España. Nosotros desde aquí seguimos con una actuación continua y siguiendo las mismas actuaciones que hacen los compañeros. Ellos empezaron con acampadas, luego siguieron en otros centros, estamos nosotros y continuarán otros centros con las mismas propuestas y con la misma intensidad para que esto por fin llegue a donde tiene que llegar. No vamos a parar hasta conseguir lo que demandamos, que le llegue al señor Marlaska, que le llegue al señor ministro Marlaska y que se denigne a bajar de su coche oficial para ver lo que pasa en las prisiones. Marlaska, escucha, unidos en la lucha.